Yo soy aquel que por tu amor vivo penando Ya todos saben que es nomás por tu querer Yo te adoraba, hasta en mis sueños te miraba Por Dios te pido, ya no me hagas padecer Yo bien comprendo que tus padres no me quieren Y te intusieron a darme separación Ese desprecio para mí no ha de importarme Porque te traigo dentro de mi corazón Yo sé que sufres por amor Sé que te aguantas Porque en la vida lo mismo he sufrido yo En este mundo ninguno tiene la culpa Vente conmigo y jamás me digas que no Jóven divina ya no hay que esperarnos tanto Nuestro cariño hay que saberlo aprovechar Dile a tus padres que no sean malos contigo Que no te quiten lo que no te puedan dar No te quiten lo que no sean malos No te quiten lo que no sean malos contigo Yo sé que tu te aguantas No te quiten lo que no sean malos